Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de ver lo que el club decía. Nada más, un abrazo. Y 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 nada más, un abrazo.